Aquí debe de haber algo... Una pila... Chey... Una pila... Pues es por ahí Nadie más Estos botones no Una pila que no te se vea Euch Puedes un ratón Como hombres, como hombres No sé... No te calles Oigo buses ¡Oh! Oigo muchos pasos, Dios mío Los hombres, corremos rápido ¡Corramos! No sé si voy bien o voy mal No me importa Solo quiero ir No me importa No me importa No me importa Que malo, ¿no? ¿Verdad? Que desespero Es que yo escucho voces ¿No también? Y veo gente muerta Y veo gente muerta Las cosas que me dicen Que uno debería estar aquí Pila, pila O sea, dentro ¿Esto da antes de ser un salón? Sólo para un momento ¡Rápido! 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 Ok, ok Vamos, vamos Entramos aquí, ¿no? Sí Porque es que siempre como nos autoramos con esas cosas ¡Cállate! ¡No! ¡Rápido! ¡Ay! Ahí está adentro, está adentro Ahí quedate, ahí quedate ¿Qué pasó? ¿Crees que pueda saltar? ¿Alcanzar saltando? Sí, no me mato Sí, esa que es por ahí, mira Ok, entonces esto Brinco, ok ¡Eso! Mucho, mucho brincador Mucho, mucho brincador Mucho, mucho brincador Si saben dónde tenían los pedazos de casa Eso es el padre Por el otro piso, dijo, ¿no? Al lado Sí, vaya ¿Por qué pensé que funcionó? Ah, ¿qué decía? Una llave Ajá, ajá Es aquí donde todo No, para allá no decía Ok, ok Está muy oscuro Está muy oscuro Y necesito guardar pilas Y así no se puede, caray ¿Ve? Mira cómo vamos a morir aquí en este piso Por ahí Pero quizás llegó así No me caigo Ah, caigo, 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 caigo Ah, caigo, caigo Usen bien para todas las grandes ¿Qué? ¿En qué momento me adecite? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, hijo de puta, no, hijo de puta! Joder, 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 joder ¿Por dónde era? ¿Qué es eso? Era el ojete del machete, güey ¡Ay, sí! Mira, mira No, no ves, no ves No ves, no ves No ves, no ves ¡Ay, sí! ¡Ah! ¿Por dónde era, indécil? Creo que era derecho ahí, güey, qué bárbaro Estoy todo manco ¿A verdad? La vieja confiable La vieja confiable La 1424 Esa también es la vieja Y no tan confiable ¿Por dónde era? ¡Ahora por aquí, por aquí, por aquí! Solta Yo no tengo pila, güey Eso me va a entotrecer mucho Desde ahí, desde ahí ¡No! ¡No veo, güey! ¡Cámbiala! 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 No, voy a morir, güey ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir, damas y caballeros? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Yo lo había visto en la hacha! ¡Ah! ¡Pinche vieja confiable! ¡No fue tan confiable! ¡Ah! 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 ¡Aquí va el fusil! ¡Aquí va el fusil! ¡Aquí va el fusil! ¡Ah! ¡Ahí va el fusil! ¡Ah! ¡Aquí va a ir! ¡Ah! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Órale! ¡Ven! ¡Ven hermano! ¡Ven! ¡Hmmm! ¡Catorce, veinte y cuatro! ¡Esa es la única! ¡No importa! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Sí, voy bien. Derecho, derecho, derecho. ¿Derecho? Ok, ok. Corro, ok. Y luego aquí, para acá. Alca siguieron. No, 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 no. Alca siguieron. No, me va a sacar, wey. Si, si me vio. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ahí no me engañes. ¿Para dónde era? No sé. Ahí tengo que poner el fusil, de hecho. Si. Pero para irme de aquí, ¿para dónde era? No sé. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Y ya? Ok, tres fusiles. Nice. No, va a estar, va a estar, sale y sale, este perro. ¿A quién no vengo de aquí? ¿A qué va a hablar? ¡Ah! Hermano, hermano. Peleense entre ustedes. Sí, eso. Mátense. ¿No? Está bien, ella. Qué es lo que está pasando. Yo te voy a poner, como... ¡Ah! ¿Ah? 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 Vamos a jugar a las correteadas, hermano. ¡Ahh! A ver, lo tengo que agarrar aunque me dé un golpe ¡Agárralo, imbécil! ¡Agárralo con tu mano, manca! Dicho de aquí, el manco eres tú, ¿verdad? No, él no tiene... Y te cae ¿Unos casilleros? ¿Unos casilleros? ¿Unos casilleros? ¿Dónde estaban los casilleros? ¡Escóndete! No, 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 no es cierto, no es cierto, no puede venir No, le había dejado mucha ventaja como para que venga Ahí viene, ¿lo viste? Ahí está ¿Me la veo? Como hombres, como hombres Cállate, maldito Creo que me vio Creo que me vio ¡Sí! ¡No! ¿Pero ya está el rojo, hombre? No me espantes, hermano Estás bien bien, hombre No te vuelvas a quedar parado Ya, ya me cayó, gordo Me voy a pegar, me voy a pegar No me pegas, no me pegas No, no Es que no hay de otra, o sea Que no te quedes parado Es que no me ve, es que no me ve Es que no me ve ¡Shh! 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 Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¡Shh! No me ve, no me ve Ese fue, ¿no? Como hombres, como hombres Tu pinche maldito te odio, calvo desgraciado Infeliz, como... ¿Qué pedo no? No es cierto, no es cierto, te quiero mucho Eres el mejor amiguito en la vida No, no es cierto, no es cierto ¿Pero por dónde salgo, maldita sea? Lo es más que el gordo, hermano, lo es Sigue atrás de ti Sí, ya sé, pero ¿por dónde es? ¡Ay, aquí está el otro, güey! Te estoy diciendo A lo mejor se matan, a lo mejor se matan No No, pues no se mataron, pero bueno Conseguí un poquito de tiempo, ¿no? Es que no sé por dónde salir, es la bronca Es que ya quitó la llave No, la llave creo que bajó Tengo que... Según yo es por dónde llegamos Pero no recuerdo por dónde llegamos O sea, se... Esa cosa es... Esa cosa es... ¡Pila! Ven a mis manos, ven a... ¿Lo viste correr? Sí, ahí... Aquí ya lo... ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Montones de pilas! Se fue para allá Sí, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Y ahorita va para allá ¿No me veas? Allí de la pila ¿Dónde? No, la avenida joder Es que ¿por dónde es? No me acuerdo Por acá ¿Sigue? Creo que sí No, 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 no. Bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Conseguimos tres fusibles. Fue un gran avance, pero ahora necesitamos la llave. O sea, la vamos a conseguir en el próximo capítulo. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, compartan y suscribanse. Soy Tequila Magri y me despido, pero recuerden que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta luego.